Ya, entonces si quisieras que esto funcionara utilizando el plugin Cycle2, ¿no? jQuery Cycle2, ¿qué podrías hacer tú? ¿O qué haría yo en tu lugar? Reviso alguno de mis... Reviso mi tema... Revisas el tema que creaste, pues, ¿no? Reviso mi tema. En este caso voy a tomar como referencia una de las tareas que ustedes realizaron. La de su compañero que hizo Mundo Gamer. ¿Cómo hacíamos para vicular el script del Cycle2? ¿Cuál era? Si voy a abrir su tema, que probablemente lo tengas tú también porque creaste tu tema. Voy a su archivo Functions. Y en su archivo Functions lo que llamaba al jQuery Cycle2 era esta línea, mira. Donde le dábamos un nombre, ¿no? Cycle2, GetTemplate Directory, URI. Entonces, basta que yo tendría que copiar esto, copiar esta línea de código, ¿no? jQuery Cycle2, Min, JS, Array, jQuery 1.0 y True. Simplemente le das un copiar a esto, que sería de tu tema, ¿no? Que creaste, le das un copy. Y como estoy haciendo mi tema de cero, en mi tema de cero voy a Functions.php y me doy cuenta que aquí en mi función AppTheme Scripts no lo tengo. Entonces, aquí lo pego. ¿Cuál sería el problema con esto actualmente? ¿Cuál sería el problema? El principal problema sería, es que está llamando a una carpeta JS, está llamando a una carpeta JS porque en esa carpeta JS está el archivo, pero yo no tengo carpeta JS en mi tema de cero. Bueno, tampoco tengo el archivo de jQuery Cycle2, entonces, ¿qué debería hacer? Abro esa, abra es tu tema que tenías, ¿no? Y aquí está la carpeta JS, simplemente creo en mi tema de cero, la carpeta, creo en la carpeta JS y dentro de la carpeta JS añado ese archivo jQuery Cycle2. ¿Y dónde lo tengo? Ya lo tenías en tu tema anterior, aquí voy a elegirlo, aquí está jQuery Cycle2.min.js, le das un copiar y lo pegamos aquí. Ya lo tengo, ¿estamos? Entonces, vengo al sublime, ya ves que aquí en mi tema de cero tengo la carpeta JS y dentro tengo el archivo jQuery Cycle2.min.js. Como ya está, prácticamente ya lo único que me faltaría hacer sería ir a mi front page y tendría que añadir un div contenedor. A ver, acá voy a tener que hacer unos pequeños cambios, a ver. Lo que voy a hacer es esto, después de la pregunta. Mira, voy a hacer un pequeño cambio, mira aquí. Voy a cerrar aquí un rato el... Voy a cerrar aquí un rato el PHP. Aquí lo cierro. Aquí voy a abrir nuevamente el PHP. Aquí abro el PHP. ¿Por qué hago esto? Voy a reestructurar esto para que esté ordenadito. Voy a... El while lo voy a poner a esta altura. Aquí voy a cerrar el... El PHP un rato. Y aquí... Nuevamente. Lo dejo así. Entonces, ahorita está ordenadito. Porque mira, este while, así como solemos hacer con nuestro HTML, apertura aquí y cierra aquí. Y este if, apertura aquí y cierra aquí. ¿Por qué hago eso? Para que... En esta parte, después del if, antes del while, voy a añadir un div. Voy a añadir un div. Si aquí añado el div. Es más, voy a darle un poquito de intentación aquí. ¿Dónde debo cerrar el div? El div lo debería cerrar aquí, ¿verdad? Aquí cierra el div. Mira. Y qué clase le debería dar. ¿Te acuerdas qué clase le dábamos para que funcionara el slide? La clase... Cycle... Slide... Cycle Slideshow. Entonces ya está. Mira. Si ya está eso, guardo command... Guardo command S y debería estar. A ver, vamos a... Vamos a refrescar nuestro tema. Mira, ya está solo uno. Ya está funcionando. Ah, el único detalle es que estas imágenes deberían ser el todo, ¿no? Porque la web original... Tiene... Toma el ancho total. Bueno. ¿Qué podrías hacer allí? ¿Qué podrías hacer allí? Por CSS. Podría hacerlo así. Mira, para no tener que... Voy un rato a inspeccionar para ver qué tenemos aquí. Mira todo lo que tenemos ahí. Ya. Tengo este div con la clase... Cycle Slideshow. Bueno. Me puedo ir un rato al CSS. ¿Dónde está mi CSS? Voy aquí a mi CSS. Menú. Footer. Ya. Voy a... Voy a hacer lo correspondiente a... Cycle Slideshow. Para no tener que añadir tantas clases, haría así. Cycle Slideshow. Espacio. Y MG. Para que esta regla afecte solo las imágenes que están dentro del que tenga la clase Cycle Slideshow. ¿No? ¿Se entiende? Y aquí... Les debería dar un width. Una anchura de cuánto? Del 100%. 100%. Y como resultado... Guardé. A ver, refrescamos aquí. Y no está. Command Shift R. Ya está. Mira, pero cambia su anchura, pero su altura... Se ha deformado un poco, ¿no? Se ha deformado un poco. Bueno, aquí le debería dar un height... Una altura automática. Y ahora sí. Ahora sí. Ya está funcionando. Ya. Solamente añadí esto. Esto... Ya, aquí antes de terminar este video. De todos modos, no te olvides de que, mira, que acá no estoy comentando mucho, pero toda hoja de estilos debería tener los comentarios correspondientes para hacerla más legible, ¿no? Bueno, aquí voy a añadir un pequeño comentario así tipo... con estilo. ¿Cuál es la...? ¿Cuál es el backslash? No lo tengo. Ya, bueno, aquí voy a colocar. Esto es para el Cycle. Cycle Slideshow. Todo lo que tenga que ver con el Cycle Slideshow lo coloco allí. Ahí está, un comentario. Recuerda, así deberías tener un comentario que indique esto corresponde al Cycle Slideshow. Todo lo que está aquí corresponde al footer. Añado un comentario que indique todo esto corresponde al footer. También pongo footer allí. Mira, toda esta es la parte del footer. Todo esto es el Cycle Slideshow. Esta parte es la del menú, lo corresponde al menú. Pongo un comentario arriba para indicar esto pertenece al menú. Esta parte es el header y así debes tener todo bien comentadito para que sea súper legible y fácil de mantener, ¿no? De actualizar luego, de hacer mantenimiento. Ya, ya está con sus comentarios. Ordenado. Se ve mucho mejor. ¿Ya? Entonces ya está esto, guardo. Ya tenemos nuestro slider funcionando. Gracias. Gracias.